Aquí en el mar nórdico, sintiendo el agua fría del océano, en La Haya, con mi amigo Roberto, Hortencia, Socorro, Fernando. Todo estábamos pasándolo muy bien acá. Se va a mojar, en una grande, ahora sí. Está muy fría, un cambio de temperatura, muy diferente a las de Costa Rica. Bueno, está fría, ¿verdad? El agua, aquí en este mar nórdico. Muy bonita la arena. Vea que son las 9 de la noche. Y vea que lindo atardecer, Roberto. Si tomamos en cuenta que en Costa Rica sería como las 2 de la tarde. Vea que interesante, aquí a esta hora todo el mundo en la playa, tomando el poco sol que queda, ¿verdad? Muy lindo, muy impresionante saber que estas costas sean tan frías y que a veces pongan aún más frías, ¿verdad? Qué lindo el suelo. Calla Saia. Calla Saia. Cuando se Dam. Mediado. Toda el suelo. Le do gel deıyoruz. Gracias.